Gracias Señor Si tu te aferras al Dios poderoso Esa bien promesa no te va a salvar Mira las aves no siembran ni ciegas Pero sin embargo te le das un par Tú vales más que toditas las aves No te desesperes ya viene tu bendición Mira bien los niños que están en el campo El Señor los viste con su gran poder Y un Salomón con todas sus riquezas Como uno de ellos se pudo vestir Mira bien los niños que están en el campo El Señor los viste con su gran poder Y un Salomón con todas sus riquezas Como uno de ellos se pudo vestir Hermanos hay que buscar primeramente el reino de Dios Y lo demás vendrá por añadidura ¡Aleluya! Busca primero el reino de los cielos Y todas las cosas se te añadirán Pasarán Pasarán el cielo y también la tierra Pero su palabra siempre permanecerá Mira bien los niños que están en el campo El Señor los viste con su gran poder Y un Salomón con todas sus riquezas Como uno de ellos se pudo vestir Mira bien los niños que están en el campo El Señor los viste con su gran poder Y un Salomón con todas sus riquezas Como uno de ellos se pudo vestir